como ciudadano y contribuir a que esas expresiones, esos derechos se respeten. Pero la vida interna de los partidos la dirigen, la definen sus dirigencias. Y eso estamos haciendo. A mí me corresponde promover unidad al interior como militante de un partido y políticamente como representante estatal, como senador, también contribuir a esa unidad. Y eso es lo que estamos haciendo.